Muy buenas, miren, no sé qué piensan ustedes, pero yo encuentro que el PLD está teniendo problemas para reagrupar, para encontrar un norte, la manera de unificarse para establecer una estrategia de cara al 2024, tratar de recobrar el poder o de por lo menos posicionarse mejor luego de la pérdida de, digamos, de influencia que ha tenido en el escenario político luego del 2020, luego de que perdieron en el 2020. Y el PLD ha realizado una serie de iniciativas importantes. Por ejemplo, se realizó un congreso con el cual las nuevas autoridades, se escogió un nuevo comité político, un nuevo comité central. Posteriormente, realizaron una consulta para escoger a sus candidatos a la presidencia en la que resultó electo Abel Martínez. Y se pensaba que luego de estos movimientos políticos realizados de manera interna, se iba a lograr una reunificación del PLD e iban a tener un accionar monolítico de cara al 2024. Sin embargo, se ven algunas situaciones que hablan, definen que no hay una cohesión en el PLD. Por ejemplo, en esta semana, o mejor dicho, ayer, Margarita Cedeño de Fernández colgó un túbic que decía de la siguiente manera. En el pasado hemos tenido un propósito común. Lo construimos mediante el diálogo. En los momentos que enfrentamos graves crisis políticas, electorales, sociales y económicos. Pero en la actualidad, sin temor a una equivocación, parecería que los espacios donde pudiésemos ponernos de acuerdo en torno a un objetivo común, no están funcionando correctamente. Eso lo colgó ella en su cuenta personal de Twitter, aunque posteriormente han salido voces a desmentir ese tuit por estar en su cuenta. Entonces uno tiene que pensar que ella se lo dijo de manera sincera, después se arrepintió, quizás le llamó a alguien y entonces lo borró y están buscando excusas, alegatos para desmentir este tuit. Pero lo cierto es que lo colgó en su cuenta personal. Esa es una manifestación de que en el plebe las cosas no van bien. Porque hay que recordar que aparte de la demostración de descontento, de dirigentes importantes, hay también otros que incluso han renunciado y se han ido a buscar suerte a otros partidos o han hecho movimientos independientes, como es el caso de Valentín. Pues bien, una de las razones por las que la gente piensa que no hay cohesión social es por una serie de acciones que ha tomado de manera muy particular el presidente del PLD de Arminométrica. Por ejemplo, tuvieron muchísimas conjecturas cuando en ocasión al fallecimiento de la madre de Temisto Grimontaz se reunieron en la funeraria Luis Abinader y Danilo Medina. Nadie va a creer que esa reunión fue casual, porque no es cierto que un presidente llega a un sitio, ni un expresidente llega a un sitio y se encuentran sin que antes haya una inteligencia que evite las casualidades que pueden ser incómodas. Es decir, que eso fue una reunión consensuada entre ellos. Evidentemente que eso envió un mensaje, digamos, que crea incertidumbre, crea incertidumbre sobre cuál es el real interés que tiene Danilo Medina y la cúpula del PLD. ¿Quiere hacer oposición? ¿Quiere llegar al poder? ¿Van a apoyar de manera monolítica, unísona a Abel Martínez en el PLD? ¿Van a consensuar alianzas con la oposición? Todas esas interrogantes surgen en torno a esa reunión. Y mucho más cuando se percibe que la lucha contra la corrupción que había enarbolado el PRM como que se está diluyendo, se está debilitando. Ya todos salieron, ya como que no se ve ese ahínco, esa voluntad, ese deseo, ese discurso de parte de Luis Abinader, de los PRMistas, ese discurso a la corrupción de ataque al PLD. Se está diluyendo, se está diluyendo. Lo que se está diluyendo o no, ha desaparecido. Entonces, ese es solo hecho y mucho más, porque cuando aparecen las encuestas se verifica claramente que la gente valora al PRM y al gobierno de Luis Abinader básicamente por lo que había sido su lucha contra la corrupción. Ya eso se está diluyendo. Entonces, eso manda mensaje subliminal que pone a la opinión pública. Pero además creó mucha controverse la visita que hizo a principios de año Hipólito Mejía a Danilo Mejía. Ahí entonces todavía subió más, subió más fuerza el rumor, la idea de que ciertamente Danilo Mejía y Hipólito Mejía, que todo el mundo lo ha concebido como socios políticos, ciertamente quieren echarle un jabón al chancolcho en las pretensiones de Abel Martínez de ser el candidato a la presidencia del PLD y ganador en las elecciones del 2024. Se rumora, y tengo que decir que aparte de que hay un rumor, yo conversé con un dirigente político importante del PLD, que no voy a decir su nombre porque me pidió discreción, de que en la última reunión que hubo en el Comité Político del PLD, más de 20 miembros del Comité Político mostraron molestia y le reprocharon a Danilo Medina ese encuentro con Hipólito Mejía porque mandó un mensaje de que el PLD no quiere ganar, sino que el PLD se quiere constituir en un partido bisagra haciendo un acuerdo político con el PRM. porque qué partido que haga un acuerdo político con el partido que está en el poder puede pretender ganar, tiene que hacer oposición. Y le manifestaron de manera fuerte a Danilo Medina esos poco más de 20 miembros del Comité Político, especialmente los miembros del Comité Político que tienen mucho tiempo perteneciendo a ese Comité Político, no los nuevos, que son, bueno, ayudantes de Danilo Medina, que son asistentes de Danilo Medina, sino los miembros del Partido Político, del Comité Político viejo, que fueron refrendados en este Congreso. Pues le advirtieron a Danilo Medina que no están dispuestos a aceptar que él tenga o que él conciba una alianza con el PRM, que si va a haber alianzas tienen que ser con partidos de oposición, preferiblemente con la fuerza del pueblo, y si no con la fuerza del pueblo, con partidos de oposición, pero nunca con el PRM. Él quizá por eso, para despejar las dudas que se crearon por los encuentros que ha tenido Danilo Medina, con Luis Abinader, con Hipólito Mejía, y también el encargado, el jefe de campaña. Francisco Albert García, que fue designado, también tuvo un encuentro con Hipólito Mejía, que ha tenido encuentros con importantes miembros del Comité Ejecutivo del PRM. Entonces, eso evidentemente manda mensajes distorsionados, porque no es un asunto de que son amigos, es un asunto de que ya estamos en guerra, y aunque haya amistad personal, ahora cualquier encuentro, por casual que sea, o por amistoso que sea, envía un mensaje distorsionado, un mensaje que pone en nervio, por lo menos al equipo de Abel Martínez, y a los peleadistas, que no son altos dirigentes, pero que quieren volver al poder. Porque nadie puede pensar que el PRM hace una alianza con el PLD y los peleadistas van a trabajar en el gobierno, porque no hay espacio ni siquiera para los PRM. Entonces, una alianza con el PRM implica, seguro, que Abel pierda las elecciones, y que los PLDistas no tengan espacio de poder, sino que convierten al PLD en un partido bisagra, que por supuesto va a ir perdiendo preponderancia en el escenario político, en el imaginario colectivo. Que de por sí, el PLD era el partido hegemón, y ahora está, algunos dicen, en el tercer lugar. Entonces, fue quizá por eso, para despejar esas dudas, que Danilo Medina, en esta semana, este fin de semana, hizo una especie de visita sorpresa, y se reunió con empresarios del campo, que habían sido beneficiados con la inversión de la visita sorpresa, y dijo, no tengan miedo de este gobierno, que este gobierno es mucho pico y pala, y poca tijera. Como diciendo, que se hacen muchas inauguraciones de obras, pero nunca se terminan. Yo creo que esa fue una iniciativa interesante, inteligente, de Danilo Medina, para cambiar la percepción que tiene el colectivo de que Danilo Medina está trabajando para sus intereses personales, no para los intereses de su partido de manera particular, para hacer que Abel Martínez tenga posibilidad de ganar, y de tener una interesante participación en el próximo proceso electoral, y de manera particular, el PLD pueda posicionar. Así que yo creo que fue una jugada inteligente de Danilo Medina, y yo les recomiendo que ciertamente las fricciones que existen entre el PLD y la fuerza del pueblo, Danilo Medina tiene que ser un precursor para que se vayan desvaneciendo, porque en un escenario político donde hay tres partidos mayoritarios, de un escenario de segunda vuelta, si se quiere volver al poder, hay que negociar una coalición de partidos de oposición. Ningún partido que se aferre al PRM va a ser visto como una opción, porque se supone que se saca del poder a un partido con los votos de la oposición, con los votos de la gente que se opone a ese partido, al partido que está en el poder. Si tú te alineas a los intereses de ese partido con Alianza, entonces, la gente que vota no es verdad que va a votar por ti, te va a negar el voto. Entonces, si tú quieres conquistar votos, necesariamente tienes que encabezar o ser parte de una coalición de partidos de oposición para enfrentar al gobierno. Nos vemos en un próximo comentario.